Lo cual también da un poquito de miedo porque si el piloto es el que está intentando hacer un atentado o intentando hacer algo malo, nadie puede llegar a él. ¿Cómo están mis queridísimos cobertos de NEP? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Recuerden dos cosas, ¿ok? Bueno, la primera es que está aquí Lobita acompañándonos en el noticiero, aquí va a estar de visita. Bueno, ya en serio, la primera es que subo videos todos los días, de lunes a domingo y la segunda es que ya mañana voy a iniciar en Twitch, así que les dejo el link en la descripción para que vayan a seguirme o no sé, no sé todavía qué hora voy a hacer, mañana ya les platicaré. Hoy voy a planear todo, ya mañana ya les tendré una hora, pero pues no sé, pongo 4 o 5 de la tarde tal vez voy a empezar. Va a ser mi primer directo en Twitch, así que espero verlos ahí, voy a empezar a streamer todos los días y ya vemos qué pasa. Hoy también es 14 de febrero, el 14 de febrero es una de las fechas que más me llama la atención porque es de las más odiadas, realmente es simplemente un día para celebrar el amor y la amistad, es como una causa muy noble, ¿por qué la gente la odia tanto? Si es verdad que venden mucha mercancía alrededor de esto y si es verdad que mucha gente solamente como que aprovecha esto para vender, pero ¿qué no es eso también la Navidad? O sea, dime una sola festividad en donde a la gente no le importe las cosas materiales, o sea, en Navidad te importa comprar las luces de Navidad, el árbol y aparte te importan los regalos, es lo mismo que en San Valentín, no entiendo por qué tanto odio, o sea, incluso a mí no me encanta, pero no sé por qué la gente le odia tanto, siempre es esto, no, es que es un invento de las industrias para vender, o sea, igual que Halloween, igual que todo. Y luego también hay gente que dice, no, es que no es de aquí, es una tradición extranjera, o sea, ¿qué crees que Jesús era de México, de Veracruz o de Perú? Pues no, también es extranjera, entonces nunca he entendido por qué el 14 de febrero tiene tanto como que odio, pero también hay mucha gente a la que le gusta, así que estamos aquí para los que sí les guste, feliz día del amor y la amistad, los amo a todos ustedes, waffles, y espero que ustedes me amen tanto como yo a ustedes. Luego, hoy ganaron, bueno, sí, ayer ganaron los Rams, ya es lo que yo decía, yo le iba a los Bengals, pero ya sabía que iban a ganar los Rams. Estuvo muy bueno el partido, independientemente de si te gusta el fútbol americano o no, pasaron cosas interesantes, al principio, o sea, te voy a dar como una recapitulación de las cosas más importantes, al principio salió Dwayne Johnson de Rock para poder presentar a los equipos y para desearle suerte, lo cual estuvo padre, lo presentó como si fuera una pelea así como de titanes, así como los bengalís contra los Rams y así, muy padre. Y otra cosa que me gustó mucho es que justamente cuando se acercó la cámara hacia él, levantó la ceja, como en ese meme donde levanta la ceja, creo que ya es como un meme y me da como, como que me gusta que él solito, ¿me prestas mi brazo o no? No, es que vean, o sea, no pueden ver ustedes, pero no me deja usar mi brazo este perro, a ver, ya, dámelo. Y algo que me gusta de él es que como que se agarra de los memes, o sea, ya que tiene un meme, como que él solito le da cuerda, no es como que, ay, no, es que este meme no me gusta o como que le da pena, no, al contrario, como que lo, se apodera de sus memes y los usa a su favor. También salió, pues ya sabes, Dr. Dre, Snoop Dogg, Snoop Dogg muy bien vestida, la neta, me gustó mucho, apenas vi su podcast con Joe Rogan, me cayó muy bien Snoop Dogg, como que son de esas personas que no te imaginas cómo son, hasta que ya los ves platicando en un podcast y la neta, muy bien, me cae muy bien Snoop Dogg después de eso. También salió 50 Cent de la nada, ni siquiera estaba anunciado ni nada, según yo, pero pues salió de la nada. También, te digo, Eminem, Kendrick Lamar y esta mujer, Mary Jane, no sé qué, que nunca, o sea, ni reconocí la canción, ni te juro que no sabía que existía, no sé si ustedes sean fans, pero pues bueno. También pasaban cosas interesantes con los anuncios, ven que les había platicado que cada anuncio cuesta 7 millones de dólares, entonces, obviamente no vas a poner un anuncio cualquiera, si te va a costar 7 millones de dólares que aparezca en pantalla, obviamente le vas a echar muchas ganas para que esté bien hecho. Entonces, pues nada, puras empresas súper cañonas de cripto, un montón de anuncios de cripto, pero uno de los que más llamó la atención fueron dos. Uno que solamente era un código QR en la pantalla, así, literal, moviéndose y ya, sin decir nada, solamente un código QR, que creo que era una plataforma de cripto porque no la escané, pero lo investigué y era eso. Y el segundo es un tráiler de la película de Doctor Strange, entonces, pues sí, obviamente Disney tenía que tener presencia y Marvel para poder estar ahí. Y nada, este, te digo, 7 millones de dólares, un anuncio de 30 segundos y cosas que pasaron interesantes en el tráiler es que al final se ve lo que parece ser la voz de Patrick Stewart, que es el pelón de la silla de ruedas de X-Men. Entonces, tal vez va a estar este señor en la película de Doctor Strange, quién sabe. Luego, Nodal y Belinda acaban de terminar, simplemente es eso, no sé por qué es noticia. Ya se hablaba mucho como de este shippeo con Nodal y Belinda. A ver, Nodal es el de botella tras botella y Belinda, pues es Belinda, seguramente ya la conocen. Y pues nada, eran novios y se estaba hablando mucho de que se tatuó su nombre y que todos los exnovios de Belinda se terminan tatuando el nombre de Belinda. Ya como que se hablaba mucho de ese tipo de cosas y pues nada, al final de cuentas terminó valiendo. Ya se habían comprometido, me parece, según yo ya se iban a casar, pero acaban de decir que pues no, que no se iban a casar. Mucha gente los tenía considerados como goals, que es como, no me encanta eso de goals, es como idealizar una relación. Creo que las relaciones no son así, no hay relaciones goals en la vida real, simplemente es, o sea, está padre que se lleven y todo. Pero creo que los goals no son dos jóvenes famosos que suben fotos a redes sociales, creo que goals son, no sé, viejitos que siguen estando juntos, ya sabes. O para mí goals es como tener una relación estable, no goals que te emocionas un mes y le das flores y la llevas a todos lados y después terminan cortando. Eso para mí no se me hace goals, creo que está como un poquito, no sé, distorsionada la idea de goals de la gente. Pero, pues nada, simplemente para los que les importaba, que sé que son muchos ustedes, pues ya, cortaron, puso un comunicado. También, qué flojera, o sea, por una parte pienso, qué feo tener que publicar por redes sociales, pero también pienso que lo hacen porque quieren, nadie los obliga. O sea, es como, podrías no publicarlo y ya. Yo nunca publico nada de mis relaciones y no me siento con la necesidad de explicar nada a redes sociales y ya. A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación de pareja. Todo un comunicado que, pues te digo, si lo quiere hacer, qué bueno, también bien por él. Pero no sé, no entiendo por qué a la gente le importaría esto. Y lo he visto mil veces, o sea, que se enlaza con Tom Holland, este, que Brad Pitt con Jennifer Aniston. Es como, no entiendo por qué esa, como, porque ellos estén juntos, tú no vas a tener mejores relaciones, ya sabes. No es como que, y tampoco es como que uno te van a decir y te van a decirte, oye, gracias, gracias que nosotros estamos juntos por tus mensajes. Tampoco, simplemente es muy extraño cómo a la gente le importa eso. Luego, apenas una mujer acaba de entregar a su propio hijo a las autoridades después de ver que, pues, había apuñalado a un hombre para asaltarlo. También es que también, o sea, entiendo que acusar a tu hijo porque, no sé, se robó una cosa en la escuela. Y es que sí, o sea, imagínate que tu hijo de 17 años, o sea, te enteras que tu hijo de 17 años asalta a una persona al grado de, pues, quitarle la vida. Pero no solamente eso, sino que salió en las noticias y la mamá vio al novio, bueno, o sea, al hijo con su novia. O sea, vio que era esto cosa de parejas. En el video se ve como están esperando, como que uno está cuidando la puerta, o sea, se ve que está planeado. Pasa el señor, le clavan un cuchillo, se llevan sus cosas y ya. Ahora, al ver esto, pues, la mamá llamó a las autoridades, también le llamó a la familia de la novia. Lo cual eso yo creo que debería ser más riesgoso porque tú puedes, como que, entregar a tu hijo y sabes, pues, cómo está la dinámica. Pero, ¿qué si le dices a la familia de la novia y la familia de la novia le advierten y están como coludidos? O sea, yo no confiaría en nadie, la verdad, para hacer ese tipo de cosas. Pero, bueno, se arriesgó. Ahorita la mujer está, bueno, la novia está siendo buscada en Bolivia, se escapó. Y el novio, pues, bueno, el hijo más bien de 17 años ahorita ya está en la cárcel. Se está haciendo noticia no tanto por el delito, sino porque, pues, el hecho de que su propia mamá lo haya, pues, acusado con las autoridades. ¿Tú qué hubieras hecho? Yo creo que también es muy fácil decir qué hubieras hecho en esa situación, pero hasta que no estás en ella, no sabes. O sea, yo no me puedo imaginar, no sé, si me entero que mi hermano hizo eso, o sea, yo ahorita diría, sí, lo entregaría, pero también quién sabe. Y otra cosa que también está cañón, no solo se trata de si lo acusas o no, también qué miedo. O sea, tú no sabes si ya hizo eso, tal vez ya es parte de una banda, y tal vez cuando se sepa que ella fue la que lo acusó, tal vez la banda se va a ir a vengar. O sea, tú no sabes ya con quién te estás metiendo. O sea, aunque sea tu hijo, no sabes cómo se lo va a tomar, tal vez va a decir, ah, mi mamá me traicionó. Y dan la orden de que la vayan a atacar, o sea, tiene que tener como mucho valor de acusar a su hijo de algo así, porque si imagínate eso, imagínate en serio, ponte en su lugar. Tal vez no tienes un hijo, pero imagínate que tu hermano o tu papá o algún familiar muy cercano a ti, ¿ok? De tu familia de núcleo. Imagínate que te enteras que, pues sí, que le clavó un cuchillo a alguien y robó, ¿lo acusarías? O sea, a mí me daría miedo, diría, no, pues igual y si lo acuso me van a venir a buscar, no sé. O tal vez sí lo haría, quién sabe, no sé tú qué opinas, pero está cañón. Luego, acaban de aprobar de 5 a 10 años de prisión por incitar a menores de edad a fumar. ¿Esto qué significa? Incitarlos, proveerles cigarros, convencerlos de que fumen, inducirlos en el vicio. O sea, cualquier cosa que sea que por tu culpa un menor fumó más o empezó a fumar o hizo algo relacionado con fumar, de 5 a 10 años de prisión. Lo que se me hace muy bien, o sea, estaba viendo estadísticas y en el 2018 la edad en la que las personas empiezan a fumar es a los 15 años, o sea, en promedio. Cuando en el 2020 ya bajó a los 13 años. O sea, yo no me puedo imaginar yo diciéndole a un niño de 13 años que fume. O sea, neta no me puedo imaginar. Y por lo que he visto en comentarios y, pues bueno, en toda esta discusión que se está haciendo, es que muchas veces la misma familia quienes lo hacen. O sea, el típico tío cool que se quiera hacer el cool y, ah, fuma. Y te digo, o sea, yo no me lo imagino, pero pues es algo muy común. Claro que cada vez es menos común. Y a mí personalmente me ha tocado ver más gente que no quiere que sus hijos fumen y que casi que no los llevan a ningún lugar con tabaco ni nada. Que gente que está, ah, fuma, fuma, hazte el cool. Pero pues no eres cool por fumar. O sea, yo quería aprovechar esto para decirles. Tal vez sí se, o sea, también no hay que ser como ciegos, ¿no? Sí se ve cool la gente fumando, pero por ejemplo en películas o cosas así. Pero neta no es nada cool. O sea, te apesta la boca, este, apestas todos los lugares. La gente, o sea, literal eres el apestado. Ya ni siquiera por salud. Porque por salud, pues yo creo que haces muchas cosas y no te importa la salud luego, ¿no? O sea, la gente desayuna maruchas. O sea, creo que el tema de salud no vas a convencer mucho a la gente. Pero nada más por el hecho de que neta apestas. O sea, nada más quédate con eso. Porque yo sé que en las cajetillas ponen que a una rata muerta y luego un pie así cortado a la mitad. Pero ten en cuenta que nadie te va a querer subir a su coche. Nadie va a querer estar contigo en una fiesta. Nadie te va a querer dar un beso. O sea, en sí apesta la gente que tiene cigarros. Entonces nada más por eso, piénsalo. Tal vez te verás cool y así en la noche. Pero créeme que vas a tener mucho rechazo. O sea, más que cool te ves como muy güey ahorita fumando. Entonces, digo, sé que es un vicio y sé que la gente, mucha gente incluso lo quiere dejar y no puede. Pero pues no empieces, de verdad. O sea, hay muchas otras cosas más cool que puedes hacer. No sé, toca guitarra para como Drake, de Drake y Josh, que así ligaba. O no sé, si quieres verte cool hay muchas otras maneras. Pero créeme que no vale la pena fumar. Ese es mi mensaje para ti hoy. Y como es el día del amor y la amistad, los amo y no quiero que fumen, ¿ok? Y aparte eso, aparte es muy malo para la salud y aparte vas a gastar dinero. O sea, no hay razón para fumar ahorita, ¿ok? Ya si te metieron el vicio y ya estás ahí metido, pues bueno, ni modo. Pero no empieces. O sea, si todavía no has fumado, no fumes. Yo jamás he fumado un cigarro, eso sí lo digo en serio. He probado muchas cosas, pero cigarro jamás he probado ni uno. Jamás. O sea, nunca le he dado ni un toque. Luego, apenas un avión acaba de aterrizar en emergencia en Estados Unidos. Esto creo que fue en Kansas. O sea, aterrizó en Kansas, pero era un vuelo que iba de Los Ángeles a Washington, D.C. Y lo que pasó fue que una persona empezó a gritar. Eso fue en American Airlines, que es la aerolínea de Estados Unidos. Y esta persona empezó a gritar, empezó a intentar abrir la cabina de los pilotos. Y después de eso empezó a intentar abrir, como vio que no podía. Desde el 11 de septiembre, lo que pasó es que antes las cabinas de los pilotos se podían abrir desde afuera. Entonces, pues eso fue lo que hizo que pudieran secuestrar el avión y que se estrellaran las Torres Gemelas. Bueno, es de lo que se dice. Entonces, a partir de ahí, las cabinas de los pilotos ya no se pueden abrir por fuera. Lo cual también da un poquito de miedo, porque si el piloto es el que está, pues, intentando hacer un atentado o intentando hacer algo malo, nadie puede llegar a él. O sea, no hay manera de que una persona por fuera llegue a él. Entonces, eso también es preocupante, ¿no? O sea, tienes que confiar muchísimo en el piloto, porque la puerta está blindada. O sea, aunque le dispares, no vas a poder abrir. Y si el piloto dice, ah, ¿sabes qué? Me voy a ir para allá a estrellarme. Por más que le toques, no vas a poder evitarlo. Entonces, eso da un poquito de miedo. Pero bueno, también ayuda a que este tipo de situaciones no escalen a nada. Y lo que pasó fue que esta persona empezó a tocar para abrir la cabina. No pudo. Y después intentó abrir la cabina de, bueno, la puerta del avión. Lo cual también es imposible. O sea, ten en cuenta que estas cabinas están presurizadas y no hay fuerza humana que puedas hacer que abras la puerta. Por más que intentes ahí jalar la palanca y todo, no puedes abrir la puerta de un avión en medio vuelo. O sea, de verdad, es imposible. Físicamente imposible. Entonces también, pues por lo mismo, es como si intentas abrir una puerta de un submarino. O sea, no vas a poder. Pero independientemente de si vas a poder o no, eso pone nerviosa a la gente. Y si la gente está nerviosa, pues tienen que aterrizar. Porque la verdad es que sí, si tú estás volando y de repente una persona empieza a pegarle la cabina del piloto, no sabes qué va a hacer, no sé si está loco o qué va a pasar. Entonces entiendo que a partir de ahí lo aterricen. Aunque pudieron haber terminado el vuelo y no iban a pasar nada. Al final, entre varias personas lograron amarrarle a un asiento y que aterrizara. Y algo interesante es que en Estados Unidos no se dice por qué lo hizo. Y tú podrás decir, pues qué malo, ¿no? Porque deberías de poder decir para que la gente aprenda. Pero no. Lo que estas personas normalmente quieren es atención. O sea, si tú eres una persona radical de alguna religión. O si tú quieres expresar un mensaje y con un atentado obtienes que la gente hable de tu mensaje. Como por ejemplo, voy a decir un ejemplo, ¿ok? Imagínate que yo voy a un avión y yo empiezo a abrir la puerta y todo. Porque empiezo a decir, suscríbanse a Wefere, ¿ok? Y entonces las noticias podrían cubrir un loco se subió a un avión porque quería que se suscribieran a Wefere. Entonces me están dando la atención que quería. Entonces mucha gente van a conocer mi canal, se van a suscribir y al final obtengo lo que quiero. Entonces, para evitar eso y para evitar que la gente quiera hacer atentados para poder obtener atención, no dicen nada. No dicen su nombre, no dicen por qué lo hizo, no dicen absolutamente nada. Solamente dicen lo que pasó y ya. Entonces así, ya la siguiente persona no va a querer hacer un atentado. Porque imagínate que yo hago esto, ¿no? Yo digo, ah, ¿saben qué? Suscríbanse a mi canal, estoy loco, bla, bla, bla. Y la gente en noticieros empieza a hablar de eso. Entonces luego otros youtubers van a decir, ah, este youtuber consiguió un millón de suscriptores por haber dicho esto. Entonces yo también lo voy a hacer. Entonces al final de cuentas motivas a otras personas a hacer atentados. Entonces precisamente para eso no se dice. Por eso yo tampoco voy a decir ni por qué lo hizo ni nada. Simplemente se habla del atentado y ya. Eso es toda la noticia. Está, es lo mejor para evitar que se repita. Luego recuerda que tengo 10 segundos. El link está en la descripción si quieres que tu mensaje salga en mi siguiente video. Y de hecho creo que este es el primer 10 segundos que sale en este nuevo set. Ya ha terminado. Así que bienvenido, Jessy Flores. Creo que es Jessy Flores porque se escribe GC. O tal vez que se pone José Flores. Pero bueno, Jessy Flores. Buenas noches, güefere. Solo por promocionar el TT de mi novia. El Twitter o el trending topic. Ah, el TikTok. Qué tonto ya. Muy boomer de mi parte ese comentario. El TikTok de mi novia. Ella sueña con ser maquillista profesional y me gustaría verla crecer. Nos vemos luego. Pues bueno, a ver. Para la novia de esta persona. Que sepas que tienes un nuevo novio. Y aparte hoy en 14 de febrero lo está haciendo. Así que, a ver, waffles. Les voy a pedir. Vayan a su TikTok. Síganla o coméntenle. O denle muchos corazones. Que vean el apoyo hoy. Es 14 de febrero. Es el día del amor y la amistad. Vayan a hacerlo. Y aparte es su novio que lo está haciendo. Waffles, ¿alguna vez ustedes han estado en esa situación? Esa situación en la que quieres impresionar a tu novia. O quieres lograr algo con la persona que te estás ligando. Y es aquí cuando el ejército waffle entra para ayudar. O sea, hasta yo voy a seguirla. O sea, es un soldado que está aquí luchando en el campo de guerra del amor. Así que hay que apoyarnos entre nosotros. Vayan y ayúdenla. Y pues bueno, ya por último. Ivan Reitman o Ivan Reitman. El director de Ghostbusters acaba de fallecer. Tenía 75 años. Su familia acaba de decir que... No van a decir muchos detalles al respecto. Pero que murió pacíficamente. Que no pasó nada grave ni nada. Pues nada, o sea, no van a dar detalles. Pero ahorita obviamente están en luto. Esta es una persona que influenció muchísimo. Obviamente por la película de Ghostbusters seguramente lo conoces. Pero no solamente eso. También hizo la película de Twins con Arnold Schwarzenegger. También hizo la de Space Jam. Que también mucha gente lo conoce. Y pues simplemente era una persona muy alegre, muy querida. Yo ya había escuchado de entrevistas de él. De cómo se expresan de él. Y pues nada, que soy una persona importante en una industria. Pues siempre duele. Entonces, que descanse en paz hoy. Muchas gracias por hacer las películas de Ghostbusters. Que seguramente a muchos de ustedes les gusta. Y pues nada. A ver, Lobita, despídete. Ah, oigan, recuerden. Mañana ya voy a hacer directo, ¿ok? 5 o 6 de la tarde por Twitch. Les dejo el link en la descripción. Ya vayan siguiendo el canal. Y pues nada. Adiós, Lobita. Mira, despídete. Está ya. No. Lobita. Lobita. Obligame, perro. Ahí está. Mira. Despídete. ¿Qué quieres decir a los waffles? Tienes el micrófono. Suscríbanse al Twitch de Weeper. Ok. Va. Pues entonces nos vemos mañana. Gracias por promocionar mi canal. Bye.